¿Qué son los derechos humanos de las mujeres? Como bien sabemos son una serie de atributos y prerrogativas y libertades que tenemos como mujeres y hombres con el simple hecho de existir y son indispensables para nuestra vida. Un derecho de las mujeres es el derecho a la educación. El derecho a la educación es recibir educación sin ser discriminadas por la condición social, por la clase o por el origen étnico. No es válido que a nosotras como mujeres nos digan ¿para qué estudias? Si al final de cuentas te vas a casar. Eso no es válido porque nosotras podemos decidir la licenciatura que nosotras queremos. Podemos ser psicóloga, ginecóloga, mecánico automotriz. Nosotros tenemos ese derecho de definir qué es lo que nosotros queremos estudiar. El derecho a la salud. Tenemos ese derecho a recibir un trato digno ya sea en las instituciones públicas o privadas por el personal de servicio. También ellos nos deben de dar la información y atención y sobre todo el tratamiento a las enfermedades como son enfermedades del mama y enfermedades del cáncer cervicouterino. Un derecho más de las mujeres es derecho al desarrollo. Tenemos derechos a obtener bienes y propiedades así como terrenos, casas. Pasa cuando los padres heredan a los hijos. ¿Por qué a los hijos y también nosotras como mujeres tenemos ese derecho de recibir propiedades o casas? Tenemos derecho a que nos reconozcan el trabajo doméstico como fuente importante del desarrollo familiar, social y comunitario. Un derecho más es derecho al trabajo. Tenemos derecho a recibir un salario justo e igual que los hombres. Derecho a no ser despedida por estar embarazada o por tener alguna enfermedad como es el VIH. Derecho a la participación política. Tienes derecho a participar políticamente y en la toma de decisiones en el ámbito comunitario y social. Y también tenemos derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos, ya sea familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional. Un derecho más serían los derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo como mujer tengo derecho a decidir mi maternidad, a decidir cuántos hijos puedo tener, a decidir ser madre sin pareja o con pareja. El sector público de salud nos debe proporcionar información acerca de los métodos anticonceptivos y acceder a ellos y elegir el que a nosotros nos convenga. Ahora, hablando acerca de los derechos humanos de las mujeres, les voy a plantear del marco legal internacional de dónde se obtuvo toda esta información de lo que yo les acabo de hablar. Como bien sabemos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sería uno. Otra convención sería la CEDAU, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención de Belén-Dópara, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y en el marco nacional sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Norma Oficial Mexicana 046. Y recuerda, nosotras tenemos derecho a tener derechos.